El MC McDonald viene con una gandola Atropellando al payasito que solo mueve la cola Soy el rey de los comercios, me conocen hasta en Rusia Y a ti solo te conocen por bailarte una cumbia Voy preparando unas papitas y destapando los refrescos No tienes ni mujeres, como que no funciona eso Y ahora anda tras los niños, me estás robando los clientes Más vale que no los toques o te volaré los dientes de conejo Vaya que soy un grandísimo rapero Ni Burger King ni Wendy alcanzan a tocarme los huevos Y si no te gusta eso, tengo algo que te imparta Prendo la moto, cierra y activo el modo Creepypasta Un arrona McDonald, como está tu linda empresa Es tan pero tan mala que no compran hamburguesa Deberías empezar a vender a palomitas Así de una vez se quita de mi godida vista Y el payaso bailarín contra el payaso funifá Y con esos colores te pareces al jajás ¿Qué más? ¿Qué más no te cruces en mi camino? O verás que soy más rápido que tu puto uso servicio Lo pillo, lo pillo, pedazo de arco noque Estoy viendo ilusiones y me llevo decepciones Creo que voy pa' Wendy, su tamaño es el doble Burger King da juguetes que son mucho más mejores De pana, de pana, no me hables más de eso Cuando pidas la hamburguesa, juro que le quito el queso Pero ¿sabes qué? No me importa nada de eso Y te lo digo claramente porque yo así me expreso No creas que te la comes porque me rimaste así Ahora yo te demuestro lo que eres un puto en sí Yo tengo mucha plata, a ti yo no te compro Voy a la licorería a comprarme un Macondo Mira piensa lo que verás que te va a ganar El payaso más famoso que te cuentas en el rap Este es muy flaco lo que mejor va a ir dejando el crack Que pareces una mierda en tu capítulo final Yo te invito a flotar como el flamo y germinar Pero va quedando en serio nadie tiene que comprar Esa morguesa de mierda que no tiene casi nada Y lo que compran en Maltona lo acaban de robar ¿Quién ganó? Dime tú, no importa pero tú sabes que yo comp... Escribe lo próximo Como participantes del próximo combate Nos vemos En Marte, en Saturno, en Júpiter, en Zúpiter y en Saturno Miércoles la cagué No importa Tú sabes que yo hago el estilo porta Ella se está acabando